¿Qué tal amigos? Nos encontramos en la Ciudad de México y queremos compartir con usted la alegría de que hemos sido distinguidos nuevamente dentro de los 101 empresarios que hacen grande México. Además, por tercer año consecutivo, figuramos dentro de las mil empresas más importantes en México para garantizarle los más altos estándares de calidad en su inversión y de esta manera fortalecer su patrimonio con la más alta plusvalía. Absoluta seguridad y certidumbre jurídica. En Grupo Aries ganamos todos. Hola, pues yo muy orgullosa de conocer al doctor, de ser invencionista. La verdad es que de todo lo que él comenta de su empresa, una empresa mexicana, yo sin conocer el lugar, solo por conocer su trayectoria y su empresa y su prestigio, la seguridad que da a los que con trabajo, como usted decía, podemos tener acceso a un lugar tan precioso como este. Invertí y mes a mes pago mi mensualidad, la atención que he tenido es increíble, un servicio personal y muy satisfecha y además ilusionada de poder pagar mi terreno y luego empezar a construir la casa. Muchas gracias. A través de nuestro equipo constructor con atractivas facilidades de pago. Muchas felicidades Marisol, estamos para servirte indiscutiblemente. Somos una organización inmobiliaria líder. Poseemos un modelo de negocio anticrisis que permite que cualquier persona, independientemente de su situación financiera, sus ingresos, su seguro de crédito, pueda adquirir con nosotros la casa de sus sueños con atractivas facilidades de pago. Contamos con las mejores ubicaciones en nuestro México lindo y querido. Ciudad Paraíso Los Cabos, un mega desarrollo de más de 500 hectáreas, estratégicamente ubicado aproximadamente 10 minutos de la exclusiva zona hotelera en San José del Cabo, a escasos metros del nuevo libramiento a Cabo San Lucas, le garantiza la valiosísima oportunidad de que invierta en una de las ubicaciones más privilegiadas en el mundo y disfrute de amenidades y servicios de primer nivel como las mejores playas del Mar de Cortés. Punta Azul Residencial, Punta Azul Esmeralda, Punta Azul Zafío, Punta Azul Diamante y próximamente Punta Azul Escarlata, estratégicamente ubicado aproximadamente 25 minutos de la frontera con San Diego, California, a 3 horas de Los Ángeles en automóvil aproximadamente y a solo 300 metros de la playa con servicios y amenidades de primer nivel, le ofrece la valiosísima oportunidad de que construyamos la casa de sus sueños a través de nuestro equipo constructor con atractivas facilidades de pago o bien que adquiera la casa de sus sueños en un lujoso residencial para que viva con la mejor calidad de vida que usted y su familia merecen o bien invierta en un lujoso Torre Condominio para que goce de la mejor vista al mar, Torre Olims o establezca su propio negocio adquiriendo un local comercial para que satisfaga la demanda de miles de residentes con un excelente poder adquisitivo a la orilla de la playa, las puertas de Mazatlán, ubicada en la Perla del Pacífico, para que multiplique su dinero con la más alta pluralidad y disfrute de su casa a la orilla de la playa. Con nuestro amigo Francisco Cervantes, presidente de la Confederación de las Cámaras de la Industria de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual ya fuimos ganadores del premio de Ética y Valores. Esto por ser una empresa socialmente responsable. Jorge, otro premio más para tu mesa de exhibición. ¿Van a caber? Arturo, es tuyo. Tú eres un miembro más de la familia de Grupo Aries. Al igual que nuestros amigos inversionistas en Grupo Aries, ganamos todos. Ya lo oyeron, ¿eh? Es mío. Así es que, vamos al rato. Por tercer año consecutivo, figuramos dentro del ranking de las mil empresas más importantes en México en su edición de colección 2019 por la prestigiada industria editorial Mundo de Cultivo. Indiscutiblemente, somos una organización inmobiliaria líder. Somos una empresa socialmente responsable y, obviosamente, la primera empresa socialmente incluyente en el Estado de California, distinguidos formalmente por el Centro Mexicano para la Filantropía, en donde próximamente tendremos una sala ejecutiva para reuniones en la nueva Casa de la Filantropía al servicio de todos. Porque somos una empresa con Great Place to Work, comprometida con la inclusión social y con nuestro medio ambiente. Todo esto significa que quienes invierten con nosotros, además de multiplicar su dinero con la más alta plusvalía, con la casa de sus sueños, en una privilegiada ubicación con atractiva facilidad de pago, apoyan de manera directa al talento, a nuestros deportistas, a nuestros futuros campeones, a nuestros campeones, hasta a nuestros excampeones, la cultura, el arte, la educación, a nuestros niños de escasos recursos porque son el futuro del mundo, pero lo más valioso de todo es su alto retorno de inversión con la más alta plusvalía. Nos unimos todos para combatir pobreza, para apoyar más el deporte, para alejar a nuestros jóvenes de los vicios, de las drogas, y pues que todo el mundo tenga un porvenir y tenga una vida llena de éxito y de prosperidad y de abundancia porque nuestra responsabilidad social empieza ofreciéndole los más altos estándares de calidad a nuestros clientes, que son la razón legítima de nuestro trabajo. Llama al teléfono que aparece en pantalla y si usted es de las primeras 50 llamadas que marquen hoy día y cuenta con dos tarjetas de crédito, podrá recibir un certificado de hospedaje en un hotel de clase mundial o de 5 estrellas para que venga con su familia y conozca a nuestro México lindo y querido y de esta manera puede invertir en una de nuestras privilegiadas ubicaciones y construir la casa de sus sueños para que fortalezca su patrimonio con la más alta plusvalía, absoluta seguridad y certidumbre jurídica. Muchas gracias, Enrique. Gracias, doctor. Muchas gracias. Nuestros clientes son la razón legítima de nuestro trabajo y nuestros colaboradores son el activo más valioso de nuestra organización para que al mérito crezcan, se desarrollen y triunfen. Espíritu que los ha llevado a lograr el 28 lugar en el ranking nacional Great Place to Work y el quinto lugar en el ranking Región Noroeste. Con esto, definitivamente, nos colocamos como la mejor empresa para trabajar en nuestro México lindo y querido. Lo que no te mata, te hace más fuerte. Esa es la premisa de la transformación con la que hemos venido viviendo puntualmente desde la crisis financiera del 2008. Hemos venido creciendo y evolucionando con una mística organizacional que nos ha permitido hoy acariciar nuestra visión institucional, ser una de las empresas más importantes en México. Qué gustazo tener aquí a uno de los mil empresarios más importantes del país. Walter, muchas gracias. Muchas felicidades. Con mucho orgullo y con mucho cariño estamos aquí en la prestigiada industria editorial del mundo ejecutivo, figurando por tercer año consecutivo dentro del ranking de las mil empresas más importantes en México. Muchas felicidades, Walter, por esta iniciativa y por estos reconocimientos que nos das a todas las personas que he trabajado duro por México. Es un gustazo, un honor que nos acompañes aquí y muchas felicidades por los empleos que generas, por la inversión que generas, por la contribución para México y un ejemplo para todos nosotros. Va por México. Muchas felicidades, Walter. Gracias. Somos una empresa que creemos profundamente en el valor de la familia y lo importante que es dejar un patrimonio a los nuestros. Es por ello que a todos nuestros clientes inversionistas les garantizamos la más amplia seguridad legal en su inversión a través de su título de propiedad, escritura pública o fideicomiso según corresponda a su nacionalidad. Ya que si usted no es o tiene acceso a la nacionalidad mexicana, en Grupo Arias, a través de la Ley de Inversión Extranjera y por medio de la figura del fideicomiso, lo convertiremos en un feliz y legítimo propietario en una privilegiada ubicación en nuestro México lindo y querido. Jorge, eso es increíble, felicidades, hermano. Me siento muy orgulloso de ser uno de los empresarios que hacen grande a México. Y va a California también. Claro, claro. Definitivamente, Arturo. Esto nos llena de orgullo y satisfacción. Sin embargo, lo que más nos enaltece es fortalecer el patrimonio de miles de familias mexicanas y en los Estados Unidos. Así como a ti, que invertiste y que eres un nuevo miembro de la familia del Grupo Arias. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!